Bueno, pues venimos acá a lo que es la plaza, de la plaza Libertad, y vi que ya están los solistas ahí, hay unos que ya están pues ya cantando y todo, y hay otros porque todavía están ordenando ahí su equipo de trabajo, pero la verdad es que se ve bonito, se ve ordenado lo que son los solistas, verdad, pero yo ahorita voy para acá lo que es el Frente Catedral. ¿Cómo se llama el parque? Ah, para el parque Gerardo Barrio, este, porque le tengo una sorpresa a mi mamá, y así que vamos a, lo vamos a hacer allá porque ya hay mucha, mucha bulla, y ustedes saben que ella habla suave, entonces nos le van a escuchar, así que vamos a ir a ver, ya le iba a pegar al señor. Miren cómo está la plaza Gerardo Barrio, ahorita aquí está, pero lleno. Decirle que enfrente de Catedral, vamos a esperar. Miren cómo está, a ver. Intentamos buscando, nos podemos sentar para poderle entregar la sorpresa a mi mamá. Ya van a ver de qué se trata, gente. Ya van a ver. Y quizás va a ver, quizás va a haber algo, miren. Va a ir lucido. Ahí están las tarimas, a ver qué va a haber, quizás va a haber bailongos. A ver qué va a haber. A ver qué va a haber, miren. Allá, mira, allá, siéntate. Bueno, miren, ya están empezando, bueno, ya están encendiéndose las luces. Yo voy a dar un recorrido en lo que mi sobrino entra al baño. Hoy, pues, como no hay nada de combo, pues, nos fuimos a tarde de, de fútbol con mi sobrino. En la mañana le tocó clase de robótica. Y ahorita, pues, ya andamos acá en lo que es el centro de San Salvador, ya. Andamos acá a lo que es catedral. Y, pues, mi sobrino viene de jugar, él va a, a ver, pues, qué, qué va a ir al baño. ¿Le dijiste dónde va a estar? Sí, sí, a ver qué va a haber. A ver qué va a haber, va. ¿Le dijiste dónde le va a esperar? Allá, va. Aquí están los políticos. No, mal lugar nos venimos a poner aquí. Va a mirar por las plantas. Ay, ¿qué queda? Ay, no. Después voy al baño ya. Los que hablan de política. Ahí están los que hablan de política. A ver, aquí andamos. Aquí andamos. Van viniendo. ¿Cómo les fue en la playa? A ver. Les dije, bañaron, bailaron. Nos bañamos, bailamos. Comieron. Nosotros en el mar, comimos. Todo un poquito. Y ahora viene bien cansado. Vamos a bailar. Vamos a seguir bailando. Vamos a bailar bien. Pero a ver qué va a haber, ¿por qué ahí está? Vamos a ir. Vamos a ir. No, pero tú estás no ahora. Sí, eso ya va a la gente. No, 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 tú estás a bailar. Y Ana, porque yo no, así es. No, no. No, eso sí. La persona tiene que esperar el de mañana. No, allá abajo está Diego. Cuando la mamá canta. No, yo me voy a ir. Está bueno. Está bueno. ahorita vamos a llegar esta algo cansada asi con que hacer 100 45 me levanté a las bueno que no he dormido nada como a las 2.45 empece a hacer para tenerla ya a las 5 de la mañana me ha tocado pesar si me ha tocado pesar cualquiera puede decir no pero han andado en la playa pero las revolcadas de las olas lo cansan a uno lo cansan si las revolcadas ahora estuvo bonito el paseo porque gracias a Dios todo salio bien ningún lesionado esta vez jajaja esta bien gracias a Dios pues que salio todo bien se lo bueno pues que lograron ir a divertirse sanamente y todo ya hacía falta a veces hace falta salir aunque sea un rato llevaron el combo al puro sabor ah ya si vi los videos la bestia va a robar esta bueno para quitarse las ganas un rato cabal porque hacía falta bailar jajaja y como uno se acostumbra todos los días a bailar y se siente bien se siente bien jajaja confirma los que queden gracias a Dios esta bien hoy va a dar una sola dormida si jajaja creemos que si a veces cuando uno mas cansado hasta cuando menos duermo si a veces uno asi piensa que puchica a las 11 de la noche no puedo y me levanto temprano todos los días a las 6 de la mañana yendo a ver que yo hago para yendo a ver si ya hago los pisos ya a las 8 en punto ya me siento y a desayunar ay no y aquí en la casa se trabaja mas ahi lo tengo mire yo todos los días vengo a desayunar como tipo 10, 10 y media yo voy a agarrar una costumbre que no estaba desayunando sino que solamente hacía el almuerzo y el desayuno ya las toda la tarde y a veces me venía al parque sin comer y este a donde vamos 있다고 allá a mirada a mirada a mirada y a mirada y les a mirada es de a mirada ay dijo me lo llevan dijo me lo llevan mejor le hago señas si es que esperando a mi hermana estamos pero y ahora no va mañana porque hay aquí tarima y abajo tarima también pero allá sólo está la tarima no lo está han puesto barras hacia alrededor pero no se ve nada sí porque ya muy tarde para qué viene de moverle y quiere seguir lo moviendo a creer a tuya nos vamos a oxidar